Hola amigos, soy Leslie Ayala y los invito este próximo 4 de mayo al lanzamiento de YesTik en el Bunkers Club. ¡Los espero! Hola, soy Marla Suárez y este miércoles 4 de mayo es el lanzamiento de YesTik, así que estás totalmente invitado en el Bunkers Club. Hola, mi nombre es Gabriela Parra, te invito este miércoles 4 de mayo al lanzamiento de YesTik en el Bunkers Club. ¡Te espero! Hola, soy Claudia Mayorga y los invito este 4 de mayo al Bunkers Club en el lanzamiento de YesTik. ¡Los esperamos! Hola, soy Laura Schinke y los espero este 4 de mayo en el Bunkers Club para el lanzamiento de YesTik. ¡No se lo pueden perder! Hola, soy Priscila Matamoros y te quiero invitar este miércoles 4 de mayo al lanzamiento de YesTik en el Bunkers Club. ¡Te esperamos! Hola, soy Ángela Arcila y los invito este próximo 4 de mayo al lanzamiento de YesTik en el Bunkers Club. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!